¡Suscríbete al canal! 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 Manola, manola, vete con la pistola de vengalas y cuando se acerque, Manola casi se caga, está cagado, está callado. Cuando se acerque, le disparas, Manola, con la pistola. Corre, 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 que se escapa. Por aquí, lo tenemos delante ya, míralo, míralo, por ahí viene, Corbus, delante. Corre, corre, corre. Corre, corre, venga, 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 métele más, métele más. Vale, está chupando, toma otro, pero necesitamos balas, no tenemos balas, tío, ¿y ahora qué hacemos? Pues buscarlas, hay un campamento al lado del lago que seguramente hay algo ahí, eh. Y la cuerda, ¿para qué va? Viene, 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 yo le disparo a esto, eh. No te pongas delante. Qué buena, qué buena. Darle, darle, darle. Me meto el track. Sí, no, espera. Está bugeado, aquí no puede salir. Le meto el track, le meto el track. No tenemos el cerrado. Le metió el track. Vamos, vamos. No me jodas, tío. No me jodas, tío. Es que te metes delante, tío. Te metes delante justo mío, tío. Delante mío, tío. No, tío, pero si viene a por mí, ¿cómo que...? Joder. Joder, tío. Diez millones de años más tarde. Nos vamos hacia el lago, que hay una escopeta ahí. Que hay uno que le falta escopeta, ¿no? Ah, es verdad, joder. A mí otra vez. Ve hacia el lago, decían. Será divertido, decían. Qué asco de bicho, tío. Qué rabia. Qué cojones ha pasado. La hostia, un rayo. Es la primera vez que lo veo. Míralo, se está quemando un árbol. Hostia puta, tío. Ay, Dios. Me he cagao, tío. Me he cagao, tío. Pero cómo no te vas a cagar. Yo también me he cagao, pero muchísimo. Esto es la primera vez que pasa. Esto es la primera vez que pasa, te lo juro. ¡Hala, chaval! Como tengo el corazón. Yo me he cagao que flipas, tío. Bueno, se empieza a hacer de noche. ¡COLO! ¡Joder! ¿Otra vez? Dios, tío. La puta, tío. ¿Pero por qué caen rayos ahora, tío? Nunca lo vi esto. Nunca lo vi. Hostia puta, este mazo estáo más que antes, eh. Tengo que espiar. Este mazo estáo más que antes, tío. ¿Qué susto me ha dado, tío? ¿Qué pasa esto ahora, tío? No, sí, sí. Está parado. Está parado, ¿no? No, no, no. Está volviendo de cara. Míralo. ¡Vengala, vengala, vengala! ¡No disparéis! ¡Cuidado que estoy aquí, tío! ¡Hostia! ¡Media de vida, chaval! ¡Media vida! ¿Por qué no dispara, tío? Vale, vamos, vamos. ¡Media vida me ha quitado, chaval! A mí también me ha quitado. ¿Va solo, va solo? Sí. ¡Me viene, me viene a mí, me viene a mí! ¡Me he subido la torre! ¡No le veo! ¡Y me da! ¡Míralo! ¡Toma! ¡Uh! ¡Hostia, la que le ha caído ahí en un momento, eh! En la torre te da, eh. O sea, es falso. Te da, ¿no? Vale, vale, vale. ¡Míralo! ¡Hostia! ¡Uh! ¡Esto me ha dado! ¡Cuidado, eh! Que tengo poca vida. Vale, bien. Vale, voy a entrar a buscar un botiquillo. Yo también. La trampa la ha pillado, eh. Voy a... Hay que armarla otra vez. ¿Vamos a ponerle aquí un par de trampas? Con una. Yo creo que con una es suficiente. Voy a armarla otra vez. A ver. Cuando chilla... Cuando chilla es que se come las trampas, tío. Eso no lo sabíamos, eh. Saliros, saliros de aquí. Yo necesito más balas ya, eh. Lo cortamos, eh. Le meto yo la bengala, eh. Que va a venir contra... Mira, ahí viene. Vale. ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Meterle, meterle, meterle! No la veo, no la veo, no la veo. Le he dado uno solo. A ver. Porque se ha escondido ya. ¡Ah, no, mira! ¡Toma otro! Estaba adentro. Mira, lo estoy viendo. Está en la cinco. Está en la cinco. Hostia, pues está tomando por el culo, ¿no? Se ha pillado con una trampa, eh. Sí. ¿En cuál? En la seis, creo. A ver. A ver. En la seis, no. ¿En la casa? En la seis hay dos renos. En la casa tampoco. ¿Qué hago? Esperaremos aquí. En la última, yo creo. En la cinco. En la cinco. Sí, sí. ¿Ves? En la de abajo del todo. Sí. En la de abajo del todo, sí. Me lo encuentro de cara. Me viene de cara, eh. Dale, dale, caña. Buenísima. Lo has mandado para arriba, eh. Tiro. Tiro. Venga, venga, eh. Venga, venga, venga. Venga otra vengala, eh. En cuanto baje otra vez, lo mando otra vez para arriba. Después de muchas horas de andar por el frío bosque, de colocar muchas trampas, de dispararle muchos tiros, y de tener mucha esperanza, al fin logramos nuestro objetivo. ¿Seguro que no se ha pillado con el cepo del puente? Te dijo que no. No, pues, si no, sí, le hubiese bajado la vida. A lo mejor no puede morir de un cepo. Solo le baja la vida, joder. Claro. Igual sí, eh. Igual, igual. Puta niebla, tío. Mira, lo veo, de cara. ¡Dale, dale! ¡Muerto! ¡Hijo puta! Y encima ha caído un rayaco aquí, tío. Joder, perra. Justo cuando cae el rayo, chaval, mírale. Joder, perra, me cago. Espera, espera, que lo estoy atando. Espera. ¡Hijazo! ¡Huela! ¡Hijo! ¡Todo! ¡Perra! ¡Toma! ¡Coño, toma! ¡Madre mía! Lo que nos ha costado... ¡Buah, chaval! Vamos a llevarnoslo. Déjame pegar otro... Espera, por si acaso, no está muerto. ¡Vámonos! ¡Eh, que voy encima yo de la camilla! ¡No, eso es desatar! Como lo desaten, Manola, me cago en todo lo que se menea. Lo que nos ha costado Ya pueden estar petando el botón de likes Pero es que Pero madre mía Escucha, el rayo ha caído aquí al lado Justo cuando lo hemos Le hemos pillado Creo que nunca nos ha costado tantísimo Grabar un vídeo Y encima la cámara se está a punto de leer Escúchame, yo cuando aquí me he cagado Yo también me he cagado Pero le he dado en toda la cabeza Cuidado, cuidado que se vuelca ¡Se ha volcado! ¡Se ha volcado! Dios, le vas a raspar con la cara, tío Lo llevas al revés ¿Qué ha estudiado, tío? De todo el mundo que lo ha cazado Nadie le ha pasado esto No, tío, nadie lo ha llevado al revés Rozándole la boca a tu rato Va comiendo hierba No, estoy intentando no chocarme con nada, tío Pero es que, Manola Esto lleva su... Eh, ha respirado fuerte, eh Como se despierte aquí Y se vaya corriendo ahora Yo ya me río Bueno, si se despierta ahora mismo Hay un cepo ahí, cuidado Hay un cepo ahí ¡Vamos, Paul! ¡Mételo ahí! ¡Vamos! ¡Sí! Joder, es lo que nos ha costado ¡Nos merecemos, tío! Mira luego, tío, aquí dentro, sentado Todo rayado Está todo rayado, pobrecillo Está rayadísimo, tío ¿Qué te pasa? ¿No te quieren tus amigos, hijos? Venga, chicos, subí que nos vamos ¡Pres, enter, tú! ¡Métele el track al Manola, tío! ¿Te ha saltado? ¡Estoy corriendo! Y no sale el mapa No sale el mapa Bueno ¡Pres, enter, tú, end the game! Nos lo hemos pasado Esto se merece 10 millones de likes ¡Pres, enter, tú, end the game! Yo quiero 40.000 likes Porque en la anterior llegamos a 30.000 likes ¿Vale? En este tiene que haber 40.000 likes Porque nos lo merecemos Porque nos lo hemos jugado a todo, ¿eh? A todo o nada Pues yo quiero ¿Y tú, Paul, cuántos likes quieres? Se me va a ir la olla y voy a decir 5.000 likes 5.000 likes en el canal de Paul 40.000 en mi canal Tenemos que hacerlo, ¿eh? Nada más Lo podemos conseguir Yo creo que Antes de irnos Nos merecemos un aplauso Un aplauso Y nada más A cazar el yeti Y a cazar su puta madre La próxima vez Nos vemos en el siguiente Amiguitos Un besito